El equipo femenino de Juventud PZ volvió a perder en el Campeonato Femenino de Fútbol. Las generaleñas encararon el sexto duelo de la temporada y cayeron derrotadas contra Pocosí con un contundente 4-0. No es fácil, sabemos que no es fácil el camino, pero sin embargo ahorita que asumimos un poco la responsabilidad del grupo, la idea es sacar a este equipo, meterlo en la pelea y yo creo que vamos por un buen camino. Hace 22 días, un mes empezamos a trabajar con ellas, la actitud es otra, fuimos hasta prisa, jugamos aquí contra Pocosí, el domingo pasado también tuvimos partido, pero yo creo en el grupo, creo en el grupo, un grupo que viene ya de 3 años y los marcadores se van a llegar a dar, sé que estoy seguro que se van a dar porque las chicas lo saben hacer bien, nos falta el gol, es el pecado que estamos cometiendo, nos falta el gol, pero esperamos mejorar todos esos aspectos. En el equipo son conscientes que les falta mucho por mejorar, pero también achacan cierta responsabilidad al tema arbitral, pues consideran que se han visto perjudicados en varios duelos. Nosotros, sea como sea, todo el tiempo, no me da miedo decirlo, la zona sur o equipos de acá siempre se han afectado por arbitraje, por situaciones que se dan arriba, sabemos que estamos contra el mundo y eso no nos preocupa, hemos jugado ya tres partidos seguidos y nos hemos visto perjudicados por los arbitrajes, pero hoy fue demasiado el descaro con esa muchacha, viéndola debajo del marco y aún así pitar el gol, pero sí, lo anímico es que no definimos y cuando nos definen, el equipo baja los brazos. Por su parte, en el Camerino siguen sin explicaciones por el mal momento del equipo que los tiene en el penúltimo lugar del campeonato. Yo creo que tenemos que seguir trabajando, las cosas no se nos han dado, es difícil, a veces hasta frustrante, llegar usted con una mentalidad de que hoy sí podemos, hoy sí lo sacamos, llegar a la cancha, que no nos salgan las cosas, pero yo creo que no hay que darse por vencido, hay que seguir trabajando, son errores que nos cuestan el partido, porque siento que empezamos trabajando bien y las cosas simplemente no se dan. Sí, bueno, yo pienso que el equipo ha venido trabajando bien y se ha esforzado mucho, y entrenamos a las cinco de la mañana, o sea, todos hacemos un sacrificio, pero sentimos que las cosas no nos vienen saliendo, y bueno, pienso que también falta un poco más de entrega, de actitud en la cancha, que yo creo que muchos lo ven, que empezamos bien un partido y al final, sí, no terminamos bien. En la acera del frente, cuerpo técnico y jugadoras de Pocosí salieron más que satisfechas con lo hecho en el Estadio Municipal de Pérez Celedón. Agradecer profundamente a las muchachas que hicieron un muy buen trabajo dentro de la cancha, y bueno, sabíamos que era un rival que evidentemente tras venir con malos resultados y su cambio de entrenador, iban hoy a tratar de sacar los tres puntos, que iba a ser muy duro y así fue, pero nosotros tenemos una propuesta de jugar un poco de fútbol en los campos donde se puedan jugar, y también cuando el rival se lo permite, ¿verdad?, porque hay que reconocer que en fútbol femenino hay rivales que tienen diferencias muy marcadas, pero bueno, hoy intentamos jugar al fútbol, poner la pelota abajo, y al final esos siempre están más cerca de poder anotar, están más cerca de poder ganar, entonces a mí me parece que fue un encuentro muy bueno, sobre todo para la gente que vino porque vio goles. No, ya la calma y el trabajo en equipo, nos pudimos acomodar más y tranquilidad, porque estábamos como con mucha ansiedad, pero luego siento que Pérez también se quedó así como sin piernas, y ahí pudimos entrar y anotar. ¿Esperaban ustedes salir con un marcador de 4-0 tan cómodo el día de hoy? No, no, la verdad siempre esperamos, y el resultado es del trabajo, trabajar y el resultado se debe al esfuerzo, pienso yo. Con este duelo las caribeñas se ubican en el segundo lugar escoltando al líder Moravia, mientras que las generaleñas se mantienen en la penúltima casilla con solo un punto.